Estos días estoy viendo una serie estadounidense que se llama Designated Survivor, en que en castellano la han traducido como sucesor designado, en el que en uno de los episodios uno de los funcionarios de la Casa Blanca va en su coche por un puente, bueno, acercándose a un puente, y entonces su coche es craqueado desde fuera, todo su sistema electrónico es tomado el control desde fuera, y entonces, sin que el conductor no pudiera hacer nada, el coche se dirige a un puente y cae a un río, desde el puente. Hace unos cuantos añitos fui uno de los primeros en explicar que todos los vehículos electrónicos pueden ser craqueados. Crackear es cuando se hackea un sistema electrónico con malas intenciones. Y hasta ese momento, muy pocos habían hablado aquí en YouTube sobre que los aviones, los automóviles, cualquier vehículo electrónico, no solo eléctrico, sino electrónico, puede ser manejado, conducido desde el exterior. Y la mayoría de veces con fines, pues, malignos. ¿Qué quiero decir con esta entrada? Llevo ya 10 años aquí en YouTube, aunque más o menos activo los últimos 6 años así. Hoy estoy haciendo este vídeo, es el 16 de enero del 2018, según el calendario oficial occidental impuesto. Y este pasado 7 de enero, por fin, este canal, pues, siempre he dicho que ha sido, que es un canal pequeñito, pero, bueno, ya no es tan pequeñito, ya podría llamarse mediano, alcanzó, sobrepasó los 40.000 suscriptores. Cosa, perdón, cosa que agradezco enormemente. Y he estado 16, bueno, desde el último vídeo, que fue el 28 de diciembre, que publiqué el 28 de diciembre, ese vídeo de gatitos, que más que otra cosa fue una prueba para comprobar que no importa si hago vídeos de gatitos, que YouTube no lo va a compartir. Eso se llama Shadow Banning. Y, pues, he estado este tiempo esperando para hacer el primer vídeo del 2018, ya, 2018. Recuerdo cuando esperábamos a que llegara el año 2000, eso pasa cuando uno ya es de mediana edad y tiene estos recuerdos antiguos, ¿no? Bueno, pues, según el calendario oficial occidental, pero al fin y al cabo es el que estoy acostumbrado, y seguramente tú también estés acostumbrado a esta rueda de la rata temporal. Otro día voy a hablar de eso. Pues eso, no me voy de las ramas, pero me gusta irme de las ramas. Pues, ¿qué quiero decir? En este canal he publicado ya más de mil vídeos, pero hay un problema, tenemos un problema, cuando últimamente estoy usando más tiempo para hablar de la herramienta que para decir cosas interesantes. Es como que, sí, por supuesto, un mal herredo siempre se queja de sus herramientas. Cuando, pero un buen herredo no puede ser el mejor herredo si usa herramientas malas. Y últimamente YouTube se está convirtiendo, se ha convertido en una herramienta nada fiable. No tiene ningún sentido de que me encuentre en mi canal vídeos de diferentes temas que unos están desmonetizados y otros no. Que unos están censurados y otros no. Da igual, puedo hablar del mismo tema en dos vídeos y me encuentro uno tocado y uno sin tocar. No puede ser que no pueda explicar noticias que canales oficiales sí explican, pero que yo, en cambio, tengo que perder los dos o tres primeros días hasta que los señores de YouTube se dedican a aceptarlo como vídeo normal. Entonces, son los primeros días que se pierde la mayoría de la monetización. Tampoco tiene mucho sentido que tenga eso, más de 40.000 suscriptores, pero mis vídeos no lleguen a esos 40.000 suscriptores por algún extraño motivo. Antes de que los canales más grandes se quejaran de esto de la desmonetización, mira qué palabreja hemos tenido que inventarnos, a mí YouTube ya me atacó en octubre de 2015. Y eso que mi canal en aquel momento era muy pequeñito. ¿Qué debía tener yo en octubre de 2015? ¿6.000 suscriptores? No lo sé. Muy pequeñito, realmente. Mi influencia es exagerada respecto a la realidad cuando veo yo las estadísticas. Realmente, mis blogs no los leen más de 25 o 30 personas al día. Este canal, teniendo más de 40.000 suscriptores, la media de los vídeos en los tres o cuatro primeros días son 2.500. 3.000 visitas, visualizaciones. Es decir, que es un poco extraño que estas cosas estén ocurriendo. En realidad, no es ninguna teoría y no es extraño, porque existe un plan. Estos últimos días ha habido una demanda judicial contra Google en Estados Unidos por que Google discriminaba a los empleados blancos conservadores. Ahora mismo ha saltado en Twitter que los empleados pueden leer y los leen y recopilan la información de los mensajes directos, que supuestamente son privados, de las cuentas privadas, de todo lo que se hace. Bueno, esto ya sabíamos que podía ocurrir. Al fin y al cabo, ya lo estuvo avisando Richard Stolman. Para quien no sepa quién es Richard Stolman, es el creador de la licencia Creative Commons, impulsor de la licencia GPL, que gracias a ella existen sistemas operativos como GNU, Linux, o creo que en inglés lo llaman Linux, o bueno. Este señor, que es un activista de la red, programador desde los años 70 del siglo pasado, siempre advirtió que todo lo que queda en la red está fuera de control del supuesto usuario. Y es así, cierto, lo sabemos. Yo sé que aquí en YouTube yo no tengo control de lo que vaya a hacer YouTube con este vídeo. Al menos me queda una copia. Pero bueno, o sea, que también digo, he dicho muchas veces, de que si mis vídeos te parecen interesantes, puedes bajártelos, guardarlos, y quién sabe, hacer una copia para el futuro. Al fin y al cabo, cuando uno crea algo, pues el tiempo lo coloca en su lugar. Y así he titulado este vídeo Tira para adelante. Porque, pese a quien pese, Y aunque a veces haga ciertas pausas de 15 días, 20 días, un mes, entre mi último vídeo y mi penúltimo vídeo, pues no hay más remedio que tirar para adelante, porque esto es lo que hay. Pese a todo, YouTube es ahora mismo la plataforma, la mejor plataforma para compartir vídeos en este momento en internet. Y esto es una gran fuerza. Pese a que parezca una queja esa de que solo me ven 1.500, 2.000 personas, durante más de 5 años, mis vídeos no los veían. Tenía 27 suscriptores o así. Y no sabía qué hacer con YouTube. Y mis vídeos, los pocos vídeos que había subido, no los veía más de 20, 30, a veces 100. Durante un montón de años. Así que me siento afortunado, por fin, porque este canal, después de tanto esfuerzo y trabajo, y labor más que trabajo, la palabra sería labor, por fin ha alcanzado, bueno, pues, donde yo vivo hay unos 85.000 habitantes, 90.000, y, bueno, tener más de 40.000 suscriptores es casi la mitad de la población en donde vivo. Por lo tanto, para mí es un hecho extraordinario, aunque ya digo que mis objetivos, como siempre, es que la información que transmito llegue al máximo número de personas. Por eso, a veces, tengo que explicar estas cosas sobre lo que está ocurriendo en la red. Estas censudas encubiertas o censudas directas. Porque atacar a la monetización es... Muchos canales han cerrado este último año, sobre todo, desde principios del 2017, debido a que solo, solo dependían de la monetización de YouTube. Y al perder la monetización, o al tener que luchar con esto de la desmonetización, ni estas cosas, pues, sencillamente, no podían tener nada para poder vivir. Por suerte, por suerte, en estos momentos todavía ese no es mi caso, y por eso tiro pa'lante. Y espero que tú también tires pa'lante. Y espero no tener que tratar más sobre este tema. Y concentrarme más en los temas realmente interesantes, que por eso es por los que estás suscrito a YouTube. Temas como el sistema monetario, temas como las familias, digamos, ocultas, que manejan todo. Temas, bueno, pues, como este, de la trampa de los vehículos, de los vehículos que están metidos, comprados, los partidos políticos, sobre todo, sobre todo, los que más engañan últimamente son los llamados de izquierda. Esta es mi mano izquierda, no sé si es tu lado derecho, es igual. Así que, este es mi primer vídeo de 2018, y tiramos pa'lante. No hay más remedio. Hay que tirar pa'lante, y hay que seguir explicando las cosas como son, pese a quien pese, y sin importar a quien nos ataquen. Ya, este canal ya es un canal de tamaño, digamos, podríamos decir, medio. Medio, bueno, poco medio, ¿no? O sea, que acepto, acepto, acepto el éxito que está teniendo este canal, pese a que haya tardado diez años. Eso es una cosa importante, y lo he hablado en algún otro vídeo. Acepto las consecuencias de explicar lo que explico, y acepto ir hacia adelante. Y todavía llegar a más, porque este solo es el principio. Los diez años que han pasado, dentro de poco serán once, en mayo, han quedado atrás. Esos sacrificios, sufrimiento, pues yo creo que lo peor ha quedado ya atrás, ahora viene lo mejor. Y espero que YouTube, poco a poco, recupere, recupere, lo que había hecho, y lo que ha hecho que YouTube sea grande hasta ahora. Tengo que agradecer también a YouTube que exista. Siempre lo he hecho. Pero si hay cosas que funcionaban, dejemos que sigan funcionando. YouTube no tiene que convertirse en una cadena por cable de televisión. YouTube es gracias a gente como tú, como yo, y temas que en los grandes medios no se hablan. Gracias a que en YouTube se pueden ver cosas que en la televisión no se pueden ver. es que YouTube es como es. Y eso es un gran valor. Y si este vídeo está siendo remonetizado, porque alguna razón lo hayan desmonetizado y lo he enviado para que me lo vean manualmente, este es un mensaje a ti que estás viendo manualmente este vídeo y que trabajas para YouTube. Haz lo posible para que YouTube vuelva a ser lo que siempre ha sido. Porque si algo funciona, es mejor no tocarlo. Así que, como este canal funciona y siempre ha sido una gran sorpresa para mí, yo pensaba que nunca iba a pasar de 27 suscriptores y un día cancel los 5.000 y regalé una camiseta. Ahora ya no hago regalos de ese tipo, pero... Y de repente llegó a los 10.000 y de repente llegó a los 20.000. Ahora hemos sobrepasado los 40.000 suscriptores. Eso es un gran valor. Y... acepto la responsabilidad y todavía sé que vamos a ir a más. Juntos. Pero no revueltos. Cada uno con su propia individualidad. Muchas gracias por estar ahí porque si no, no estaría aquí. Y ya digo, tengo previsto hacer vídeos regularmente, aunque a veces puede pasar una semanita o así, sobre los temas que nos tocan y son inteligentes e interesantes. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Koch y tiramos para adelante. No hay otro camino más que adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!